de vida en Indigo Noticias dos punto uno. Y entramos directamente hasta la tribu, madre tribu, aquí está con nosotros nuestra querida Nina, ¿Cómo estás? Buen día. Nina. Buenos días, compañeros, ¿Cómo están allá en el estudio? ¿Cómo está toda la tribu que ve Reporte Indigo? Muy contentos, felices, y emocionados de lo que nos vas a platicar esta mañana, ¿Qué nos traes, querida Nina? Oigan, pues, como mamás, tenemos que planear, 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 y precisamente porque hay que planear, ya empieza a sonar por ahí que vienen las vacaciones de Semana Santa. Yes. Y me puse a investigar en tres lugares increíbles y mágicos a los que podemos llegar en coche, si están cerca de donde vivimos, así que les voy a dar estos tres tips de lugares. A ver. Uno son las grutas de Tolantongo que están camino a Pachuca, y que el mejor tip, según yo, y leí, es que llevemos ropa vieja, porque son unas cuevas húmedas que llevan hacia un río con agua caliente, y cuando lleguemos nos podemos bañar en unas como pilas de agua que tienen vista a la Sierra Hidalguense, y para mí se me hace un lugar espectacular y mágico de nuestro México. Otro de los lugares es el Parque Nacional de la Malinche. Este está camino a Puebla, y nos ofrece actividades en familia como senderismo, escalar, podemos armar un picnic, y obviamente también viendo vistas de Tlaxcala y de Puebla. Y ya por último, una de mis favoritas, 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 porque yo iba muchísimo de chiquita, son las grutas de Cacahuamilpa. Este lugar en Morelos, que nos ofrece estas formaciones naturales. No más. De piedra, que son muy curiosas, porque cuando vayan, pueden ver que hay, o sea, naturalmente se han formado, pues, figuras súper padres, y es tan tan bonito que lo han utilizado para hacer películas, para dar congresos, para hacer conciertos de música clásica. Así que estos tres lugares son uno de los como must para ir, para visitar, y para conocer un poco más de nuestro México en esta Semana Santa. Nos gustó. Y están cerquita, todos. Bueno, de Ciudad de México, pregúntale al que nos oye en Playa del Carmen, ¿Verdad? Bueno, sí. Pero bueno, si vienen y y pueden ir, estaría interesante. Sí, sí, sí. Y estás listo para el. El tip es, este, sí, váyense muy temprano. ¿Por qué? Porque si ya quieres llegar al mediodía o a la una de la tarde. Ya a ver si entras a las aguas estas, a las albergitas termales, ¿Verdad? A ver si lo logras. Y de Cacahuamilpa, fíjate que yo cuando trabajaba, en algún momento de mi vida trabajé en campamentos y cursos de verano, entonces llevábamos a los chavos del curso de verano, del campamento. A recorrido ahí. Y hay unos guías que te dan unos recorridos donde incluso te van enseñando las formas, te dicen, allá hay un Batman, y volteas y ves la figura del Batman, o sea, le tienes que echar imaginación, pero sí se forman, este. Qué cool. Pues figuras bien interesantes. Nos gustó. Está muy padre, está muy padre. Gracias querida Nina, te mandamos un beso y un abrazo.